¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y queda muy molón. Así que nada, ¡empecemos! Ese es un puesto de avanzada de la tribu de los Miria. ¡Los reviento! Ah no, ¿cuáles son los malos? Estos. Bien. Bueno, no me ha hecho mucho daño. ¡Pum! Hostia, me ha dado de una más. Me ha reventado de una. ¡Uy! Joder, pero si he hecho lo de huir. Pero tarde. Te reviento. Muertísimo. Y ahora solo quedas tú. ¡Pum! Espectacular. ¿No puedo coger la arma esta? No. Hostia, como era ese escudo, ¿no? Escudo balístico, chaval. Y esto no me da nada. No me da nada. De nada, ¿eh, compañeros? Ha sido un placer. Ayudaros a cambio de nada. Eh. Hostia, más enemigos. Espérate. Cuando recargo, chaval. Cuando quedan menos de cuatro. Lo hace espectacularmente. No quería... Ahí estamos. ¡Uf! Como ha molado ese ataque ahí, molón, ¿no? ¡No! Tu casa. Qué bonito se ve. Gráficamente no está mal. Hay partes mejores y partes peores, pero no está... Ah, vale. Estos son... Estos son los buenos ahora. A ver, he ganado... He ganado bondad de esa. He iluminado el mundo con mi calva... ¡Fau! Aura, algo luminosa. Oye, yo quería ser oscuro. Yo quería ser malote. Porque ahora soy bueno. Solo porque he matado malos. Pero sí, los he matado por placer. Por cierto, no había... Aquí no había algo para coger, ¿me suena? Porque di de comer a todos. Ah, ¿me lo podía haber comido yo? ¿Y cómo hubieran dado? Si lo llego a saber, me lo como yo. ¡Te le jodas! ¡Ah! Las cosas que he desmontado. En vez de desmontarlas, las puedo vender en la tienda. Y con eso, conseguir hojas para comprarme algo. Claro, en vez de conseguir piezas, lo vendes por ojos. ¡Hostia! Señor, está usted grandote. A ver... ¡Que se haga el caos! Pikachu con problemas. Pikachu en la droga. ¡A tope! Que entramos aquí y nos cargamos a los del poblado este. A muerte. Y tienen cañones en los lados. Primera línea de defensa. ¿Eh? A ver... Un poquito de fire. Nunca hago lo de aturdir, que me vendría bien probarlo. A ver qué tal funciona. ¿Eh? Ah, ahí. Con la Q cuando está con el iconito ese. Vale, se fuera... A ese. ¡Pam! Y pam. Y a tu casa. Un poquito de fire, que no le ha dado. ¡Ahí va! ¡Ahí! 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 ¡El agua! Mi archienemigo, el agua. ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡Tu casa! Otro punto de mejora. ¡De... ¡One more time! ¡One more time! ¡Eh! ¡Subido a nivel 6! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Era el nivel 7 en el que podía... Eso no me lo puedo cargar. Era el nivel 7 en el que tenía... ¡Ah! Eso no... Eso no me lo cargo. ¿Cómo me cargo eso? ¿Tengo que pasar por aquí? No. Ah, vale. Tengo que darle a... A Melee. ¡Eh! 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 ¡No le doy ahora! ¿Qué? Ok. Ajá. Ah, vale. Tenía que darle a eso mientras explotaba. Vale. Con el botón derecho. ¡Eh! Un puzzlecito. Y a devolverle las bombas. ¡Sí, sí, sí! Yo iba más a lo valiente. A ver. Vale. Ah, 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 ah. Ah, sí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Sí. Te quedan pocos movimientos. Ya está, solucionado. Los puzzles, la verdad, bueno, son fáciles, pero está bien, porque esto no es un juego de tener que luego llegar aquí a un puzzle complicado. Pero ya está, está bien. Cinco horas, pero no he estado a las cinco horas con esto. Pero sinceramente, bueno, sí que voy a estar un ratito más, pero oye, el juego sí que me dan ganas de estar aquí más tiempo, ¿eh? Adelante, compañeros, a por ellos, ¿eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Un tapón. Que corta la cadena. Ah, vale. Buenísimo. Ahí está. Tú sigue. Tú sigue. Vale. Eh. Parece que estaba en manos arriba. ¿De qué trata? De matar. Ratas asesinas del infierno. Eh. Esa jaula retiene a un ayudante. Eh. Pues ahora lo rescatamos, hombre. Se fue bueno el juego. Les tengo que tu billetera. Bueno, ya. Típico. A ver, matadlos un momentito, que yo mientras voy aquí a lutear una cosa, ¿me entiendes? Pero es por el bien... Eh, que no hay nada. ¡Que no hay nada! Os reviento. ¿Por qué no ponéis nada? A tu casa. Eh. A tu casa. Espectacular. Un overcross de ratas. Algo así. Cojo piececitas. Bien. Eh. ¿Y aquí qué? Coño, dame, dame eso. ¡Dame eso! No lo ves, pero aquí se puede entrar, pero luego no hay nada. Mira qué pedazo de ametrallador hay ahí. ¿Qué dices? Ven aquí. No, no se puede hacer nada. Esto es para que lo veas y digas, mira, chaval. Ahí. A ver si ahora después de esto nos... No sé. Eh... A ver si abre desde aquí. Overgrowth de políticos. Ah, tractuar. Les han tratado de forma justa, pero se alegran de verte. Espera que trates a los rivales con el mismo respeto con el que te trataron. Hombre. Aerobrain. Hombre, Aerobrain 1029. ¡Wamor, cha! Y muchas gracias por el super saludo. Ah, vale. Políticos ratas. Vale, vale, vale. Eh... Yo no voy a mostrar piedad. Ojalá hubiera otra forma, pero hará lo que pueda. No hay otra forma. O sea, la única forma que conozco es la muerte y la destrucción. No me líes con cosas de piedad y tonterías de esas. ¡Ah! Sí. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Rareza. ¡Anormal! Hombre, no insultes tampoco, ¿vale? Equipar. Oh, baby. A ver. Por cierto, ¿esto cuenta como rifle? Es porque tendré cosas para mejorarlo. Pero bueno, de momento no. Tendré... Tengo componentes para mejorarlo. Pero claro, si se lo pongo a un arma, luego se lo puedo quitar para ponérselo a otra. Un gran tirador. Este andamio parece inestable. ¡Ey! ¡Un sniper! Por cierto, tengo un... Tengo una mirilla. Pero igual, no sé. Mejor no acercarse al rayo rojo. Mejor no acercarse al rayo rojo. Esta es la segunda línea de defensa. Segunda línea de defensa. Me cargo primero al sniper, ¿no? No sé si le hago daño. Bueno, cargamos a este de aquí primero. Que bueno, si me pongo aquí el sniper ya no me hace nada. Con lo cual, es un poco inútil ese sniper. Ya ves. Pam, pam. Creo que el sniper de revés no se podía matar. Porque no tenía barra de vida, ¿no? Sí, el sniper creo que es inmortal. Bueno, lo matamos desde aquí abajo. Buenísimo. ¿Eh? Como que infinito. Vale, este hay que matarlo con alguna mecánica. Ah, vale. Hay que romperle el... Hay que romperle el escudo con... A melee. Rojo significa que voy a morir. Espérate un momento. Arbol va. Ah, vale. Hay que tirar eso de ahí. Hay que tirar eso de ahí. Ya, ya está. Y se muere solo. Le cae eso encima y se muere solo. Golpéalo para sacar un barril de ella. Luego, golpéalo hacia la puerta para hacerlo estallar. Gracias por decirme toda la solución a todo este mecanismo de aquí. Eso parece que va a explotar. Dispara y mira. ¡Catapum! Conseguido. Ya casi está. Buenísimo. Bueno, claro. Luego se viene otro boss. Ah, bueno. Igual para matar al boss se podría haber matado desde ahí. ¡Esto es mío! Captura la bandera. Uh, baby. Ya es mío. Ya ves. Saludos desde tu baño. Venga, saludos. Saludos. Ah, sí. ¡Adeh, Twitch! ¡One more time! Gracias por el super saludo. Perdón por tardar un ratillo en hacerlo. Muchas gracias. Ya está. Ahora a barrer todo que quede limpísimo. Y esto es nuestro nuevo hogar. ¿Qué juego es By a Mutant? No, el juego me está gustando. Y digo, ya llevo un par de horitas. De momento, sinceramente, me está gustando. La verdad es arma tribal. Cada tribu tiene su propia arma tribal. Si derrotas a una tribu rival, obtendrás su arma. Oh, o sea, que ahora puedo conseguir el este. Me he aliado con una tribu. Puedes cambiar de bando y alerta con otra tribu. Veo al frente de una tribu en el bando en su sefo para cambiar de bando. Puedo cambiar de bando si quiero. Pero bueno, los samuráis me molan. La llevaré con orgullo. ¡Un palo! Me supongo que hará más daño que la espada que tengo, supongo. Claro que progreso. Sentía que me iba a llevar bien con los Jagni, hombre. Para complementar su visión más negativa. Pero si yo quería ser malote. Pero al final ha acabado siendo bueno. Pero yo quería ser malote. Es el sonido de la perdición inminente. Las premoniciones de Caduco del desastre inminente son ciertas. Y hay que poner cartas en el asunto de Porky Puff. Porky Puff. Ahí va el momento de derrotar al Porky Puff. Vale. Vale, ahí ya me cargo a un boss de estos, de la raíz. Al Porky Puff. Ahí tengo que ir. Venga. Venga, pues a matarlo. Por cierto, espérate. Vamos a ver el arma, ¿no? Equipo. Mano dominante. Oye, mi espada es mejor. Bueno, a ver. Tiene mucha más velocidad de ataque, pero menos perforación. Y más probabilidad de crítico. Tiene menos daño. Un poquito menos de daño mínimo y un poquito más de daño máximo. Pero bastante más velocidad de ataque. Vamos a probarlo. Sí, total. Y tengo algo del torso nuevo. Pero esta es peor. Blusa de Ronin. Camisa de Ronin. Blusa de Ronin. Chaqueta de... Mira, esto lo voy a des... No, desguazar. No, tengo que vender. Quiero llevar cosas para vender y con eso comprarme algo. ¿Dónde...? Ah, espérate. Vale, voy a hacer un viaje rápido. Bueno, ¿dónde estoy yendo? Por aquí no he venido, ¿no? Hola, señor. ¿Es usted el sabio de aquí? ¿Aquí hay tienda? Parece que hoy va a ocurrir algo. Aquí está el tienda de las armas. Vale, vale, vale. A ver si le puedo vender cosas y me compro algo guay. Dice que te hará un buen precio sin rechistar. Una edad secreta que aún no he desbloqueado. Quiero comerciar. Dice que deberías practicar la paciencia si quieres conseguir un... No, me interesa. Quiero vender. Vamos a vender... A ver, el corte lunar... A ver, un momento. Corte lunar. Es... Ah, es a una mano. Es directa... Ah, pero es un acceso... Ah, va, esto es directamente el arma. Pero no, quiero vender, de momento, accesorios y mierdas de estas. No es cranka, detecta puntos, no. No tenía... Nada, accesorios. No tenía... Esto de aquí, vale. A ver. Cascos. Este es peor que el que tengo. Pues esto lo vendo. Vender. Hombrera, solo tengo una. Mochilas. Esta es peor que la que tengo. Vender. Camisetas. 11, 39. Ah, pero esta no me la podía poner todavía. Bueno, esta la vendo. Pantalones. Solo pantalones. Esta la vendo. No, el sombrero de gato, no. Vale, pues ya he vendido. Tengo 1030 hojitas. Puedo vender droguita de esta. No, eso me lo guardo. ¿Esto qué es? ¿Tengo estas armas? Cuando he conseguido estas armas. Ah, esto es la pistola normal. Voy a vender la pistola y me quedo con el rifle este, ¿no? Aunque la pistola esta es mejor. Defensa de disparo. Previsión. Refración. Velocidad de recarga. ¿Vendo la pistola? Sí, porque al final esta es con la que sales. Al final no me lo voy a quedar ni de coña. No me deja. Ah, vale. Si es la inicial no te deja venderla. Pues nada. Esto no lo vendo. Pues nada, vamos a comprar entonces. A ver qué tiene. De armas. Tengo 1030. Granoja. Claro, es que esto es... Estos son sueltos. La gran hoja que de por sí es... Esta ya solo hace... 527. Nada, pues nada. Voy a ahorrar más dinero. Ahorremos... Por cierto, ¿esto qué es? 6.3. Oh, buenísimo. Pues nada, esto ya es nuestro. Ahora tengo que ir a ver al bicho de allí abajo. Por cierto, tengo sí puntos de estos. Personaje. Puntos disponibles. Me pongo en... Es que... Lo del ataque a melee... En suerte. Me voy poniendo en suerte para conseguir cosas y ya está. Tiene buena pinta. Si al final... No tengo sombrero. ¿Cómo que no tengo sombrero? Me habían dicho el que llevaba puesto, no. Pero si yo sé que tenía... Ahora lo miraré, a ver. Viopuntos me voy a guardar porque quiero de esos de ahí abajo. Lo de Laura... Soy igual... Personaje... A ver... Wunfu... Ventajas... General... Pistolero... ¿Esto qué es? Tiempo de ser reduce. Fusiles y matemáticos. 20% más de daño de ataque. ¿Lo que llevo es un fusil semiautomático? Francotirador. 10% adicional por el enemigo de golpe crítico. Nivel necesario 7. Me lo guardo para cuando tenga más level de eso. Espérate un momento. ¿Cómo que no llevo casco? Cabeza. ¡Ah, no! Hasta que he vendido el uno que tenía y hasta que no sea nivel 7 no puedo llevar este. ¡No! Voy sin casco. ¡No pasa nada, chicos! ¿Puedo bajar por aquí en plan a muerte? No puedo ir por ahí abajo. ¡Eh, aquí hay! ¡Eh! ¿Un animal? ¿Me puedo quedar? Ventiel del gato. Acá como tenía un sombrero mejor... Si se los alimenta bien. Vale, tengo que darle de eso. Como tenía uno mejor lo he vendido, pero claro, el otro hasta que no suba un poco de level no puedo. Planta fit, deslízate por debajo para conseguir una semilla pi. Puedes usar varillas para domesticar monturas salvajes. Como me deslizad. ¿Cómo me deslizo? ¿Cómo me deslizo hacia abajo? ¿Cómo me deslizo? como me deslizo para abajo ajustes controles asignar activar, correr, atrás, derecha, izquierda, cámara acciones, interactuar, consumir, cuerpo a cuerpo a mitad de transporte como me clic central no, pero eso ya lo he hecho antes ah, uy, si lo había hecho antes, ¿no? y ahora ya se lo puedo dar a este domestica el trotón oh, baby a ver vale, con el 4 acude a mi posición oh, baby no puedo, ¿cómo me voy de él? ¿cómo me voy de él? ah, vale, con la E ah, vale, no, estos son míos digo, aquí hay pelea zonas de descanso restaurar salud o energía aquí o pasar el rato no hace falta pero os puedo robar un poquito de cosas por aquí falda es de menos level que la que tengo luego la puedo vender hasta allí llegaré nadando o me moriré bueno, vamos a ir por allí y aprovechamos nuestro trotón vamos, trotón adelante, rocinante una cascada todo el mundo sabe que detrás de las cascadas hay cosas ¿qué hay por aquí? a ver ahora buscaré la basura empuñadura de goma hace más daño de 12, bueno, de 12 a 21 para el que lo coja primero venga y aquí qué eh, zumo de hublis rareza común esto recuperará vida o algo así, ¿no? ya está no hay nada más aquí esperaba más pues bueno por lo menos había algo ah, espérate que me caigo que me caigo ya, ya está que si te quedas sin estaminar en el agua morías automáticamente vamos, rocinante chaval chaval caballito espectacular ahí hay cosas amarillas por ahí eso es algo contra un punto de escalada contra los movimientos nuevos para moverte por el siguiente por aquí no hay nada más así bueno, aparte se puede seguir subiendo pero esto es para esto vale, aquí es donde he estado antes que he defendido a estos tíos de aquí abajo ya ves como baja chaval eh, aquí hay algo bueno, ahora mira, se llamó el trotón trotón bueno, como está a la vista se ve que no viene ah, esto da puntos sí, puntos de estos, ¿no? sí, sí, puntos hay daño de caída ya, bueno por eso he bajado espectacularmente aquí estamos venga, sube bueno, sube subo ahí está el puesto subacuático hey se mueve por aquí bueno, hasta ahí se puede llegar pero por la puerta de la izquierda no, he visto yo que había algo por aquí ¿puede ser? ¿no? ¡ah! ¿no? uy, ocurriría que por ahí había camino vale, por ahí a ver que los gráficos están guays completar el juego al 100% hombre, lo que es la historia sí luego todos los seleccionables y todas las movidas no lo sé pero lo que es la historia sí venga claro que sí venga a ver por cierto voy con el palo tengo que ver ahora el palo qué tal está uh, uh, uh baby hombre, el combo mola vale, aquí tengo viaje rápido ya, baby como el sobaco de un grillo hombre, 100 pitazos de Robert muchas gracias por los pitators hola, buenas, buenas a ver qué pasa, señor esta es la foca de antes que me enseñó a nadar cuando era pequeño el gulpo no es sencillo pero creo que te dice que se alegra de ver una cara conocida últimamente no se ven muchas así se alegra de verte y se hace llamar gup puede que lo reconozcas de antaño cuando te enseñó a nadar lo recuerdo gup dice que siempre fuiste ecuánime y todavía puede sentirlo incluso en la distancia gup asegura que los recuerdos se van rápidamente somos piezas de lo que recordamos solo juntas podemos recordar la historia a ver, un momento menos menos tonterías mucho texto va a ser rápido la oscuridad ataca de nuevo oscuridad solo sombras largas las sombras vuelven a creer yo quiero oscuridad que tema revolucionaria dice que la vida en la pringue es muy amplia que tienes muchas opciones sobre dónde ir algunas más complicadas que otras claro ¿cuál te gusta más? fácil siempre el lado oscuro se pregunta por qué aleteas tanto con los yakni se pasan mucho tiempo anidando en lugar de haciendo cosas divertidas ¿se divierte? yo qué sé kawaii ¿ha dicho kawaii? vuelve cuando hayas conseguido la satarra si quieres hacer que el surkapringue sea lo bastante fuerte para luchar contra el porquipuf no puedes perder más tiempo un momento botín ¿qué botín? ¿oro? ¿me estás diciendo? todavía hay cargamento en las orillas de antes del apocalipsis vale por al lado del río debe haber cosas que ir ahora para Ishi aquí no hay nada escondido tiene que haber algo ¿no? ah buenísimo buenísimo ¿quieres aquí? ah no se puede subir ahí arriba ¿en serio? y ahí he visto una cosa esto no es una excursión es algo serio aquí hay algo lutito bueno aquí no le tengo aquí no es lo de darle con lo de la palanca vale hay que ir con el esto pero bueno por aquí qué cositas acumulador mediano me congratula ya está amaneciendo no te caigas ¿por qué se cae? no y muere ¿por qué se ha caído? ¿se tenía que saltar en ese momento? se ha caído automáticamente no sé qué ha pasado ahí veamos si el trailer de este juego estaba desde hace bastante tiempo bueno salto así y ya está vale puzzle ultra complicado a ver te quedan pocos movimientos si ya está completado ya está hombre no te flipes este juego no lo subí a youtube nunca de hecho salió hace un par de días y hoy es la primera vez que lo juego ay 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 a ver por lo de los palos estos se pasa media hora volando por ahí mira me lo cargo me lo cargo sin hacer nada dándole dios con el palete no está mal no llego al level 7 no llego al level 7 todavía y con eso me puedo poner ya el casco que si no voy sin el casco bueno ah vale esto se rompe no si esto se rompe con el con el guantelete del infinito y por aquí no hay nada eso no circuito he encontrado un puzzle de circuito esto nunca los he visto SW a cambia el color de luz pulsa el espacio cambia el color de luz también cambia las luces adyacentes usa los movimientos que tienes para hacer que todos sean verdes vale entonces tengo que a ver si cuando aprieto uno cambia el de al lado si aprieto el de arriba el de arriba será rojo y ese rojo oh perfecto mira y ahora tantos verdes ya está completado oh baby eres el mejor muchas gracias hombre tararán por cierto por un momento porque por aquí hay algo legendario que hay aquí dinamoti rareza raro frío ártico tipo es una pistola es una pistola no una no un accesorio es una pistola ya en sí 207 a 268 nivel necesario 12 todavía no puedo llevarlo venga no pasa y era daño de frío a ver que hay aquí eh hostia como mola chaqueta poco común es mejor que la que tengo me da más salud me quita regeneración de energía pero bueno bien oye es la de marty mcfly parecemos marty mcfly ah vale nada por arriba coño fire oh como mola cuando esquivas con lo del palo hacia ahí el movimiento espectacular oh lo he bloqueado chaval eh bloquea uno pero en el otro tira 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 ah pero mira lo reviento a base de palos mira pa 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 y muertísimo ey me da algo zugus regeneración de salud venga para el que lo coja primero eh eh que es eso vale una y vale por aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada acá pues a ver que hay aquí chan chan vale ese es el verdadero boss ¿qué están haciendo ahí? hago un ataque surprise eh esto no me da nada no da nada eh como me han visto hace breakdance o es cosa mía mueras eh señor a ver a ver el anito de los cojones porque estoy trae pa ya piezas del surcapringue habéis encontrado una caja de piezas del surcapringue hay cajas por todo el mundo que contiene piezas que puedes usar para personalizar tu surcapringue no sé lo que es el surcapringue hostia nivel 7 pues espérate porque ahora sí que me puedo poner el casquito bueno ¿me entiendes? ¿cuál era? este el pirueter un sombrero elegante y tan elegante primo y de piernas ahora puedo no este es peor vale no de inventario aquí que ah vale no cosas nuevas de estas y del otro y del otro soy un helicóptero ¡ah! ¡ay! ¡qué dolor! va haciendo con breakdance o sea cosa mía o por si lo esquivo mira vaya ¿hueles eso? hay peligro biológico cerca ¿y esto que es? del isuntuoso rezar o regeneración de salud 600 venga dámelo ¿qué? espérate que aquí hay algo ahora como eso de ahí la remera ahí hay algo de eso ah aquí es donde la puerta por la que no podía ir antes creo que es esta parece que los interruptores tienen que estar alineados para que los conductores funcionen no te quedan pocos movimientos úsalos bien ahí está vale por aquí ya se puede abrir bueno espérate que me queda ir por cositas por aquí hombre no te flipes bueno aquí es parte de la historia saludos saludos va que jodimos el agua del mundo esto tuvo en la evolución de la vida salvaje fueron hasta donde conocemos la única razón por la que ahora existimos bueno cacho cobre armadura es un accesorio para armadura lo llevo los accesorios se pueden quitar que antes no me ha quedado claro creo que sí 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 que se pueden quitar v32 que es esto es un arma botines del surcapring v32 y screw burst qué es eso qué es eso equipo inventario cacho cobre no sé dónde está la movida por cierto cuánto de esto tengo tengo un punto a suerte te ha movido muchas gracias 6 biopuntos mejora resistencia 71% tengo ya mira 100% ya de eso que eso es lo bueno porque para unas cosas de luego y esto aquí y ahora para luego vale eso ha brillado pero porque sí es un motor para algo luego se vea podría ser el principio del final hay el líquido de la rodilla ya está señor ha conseguido que el surcapringue funcione tendrás un arpón y una red de recolección pero no tienes armadura ni lo más importante un motor con fuerza suficiente para surcar las olas hacia lugares es para luego huir hay restos flotando en el charco que pueden bloquearte el paso o que haya que remolcar así que necesitarás un artilugio para apartarlos de tu camino dice que gizmo ha diseñado un cañón para el surcapringue pero en vez de balas escupe cuax distraerán al triplemente que son cuax lo cual te dará tiempo para colocarte en posición la mejor forma de encontrar cuax es ir a hablar con gulp conoce las ubicaciones del charquipiélago y sabe donde flotan los cuax charquipiélago que es un archipiélago charco eso significa que tendrás el privilegio de visitar a gulp en el hundidillo él te podrá indicar donde encontrar a los cuax venga señor no me cuenta su vida hey que dices moto de agua surcapringue estos son los contras de momento normal para conducir el surcapringue potenciar la velocidad del surcapringue si pulsas save vale para personalizar el surcapringue saltar el sube llevar montura ah vale esto es otra montura bueno ya ves chaval espérate que me voy que me voy de varas yeah baby por cierto espérate porque antes aquí he visto esto que si no recuerdo mal es para para mira ahí hay más animales de esos para tamear a los animales estos de aquí que estos no los tengo hombre draco hurtado gaming muchas gracias por la suscripción bienvenidísimo que bicho es este corre como el viento que bicho es este no eh aquí hay cositas hola señor este que es odia que estés malgastando tu tiempo intentando mejorar las cosas que te pires no le puedo hacer nada pues mira ya tengo otro bicho que es un poco un engendro del infierno no ah mira más basura pues ya hay otro camino de que trata el juego que lo preguntáis cada dos segundos no es culpa vuestra porque llegáis cuando ya lo he explicado pero bueno muerte y destrucción en un mundo post apocalíptico y aquí aquí tiene que verlo con los chus que vengan podría ser el principio del final con los chus chuchu dame algo bueno oh un casco poco común peor que el que tengo para vender aquí se está poniendo mini jefe del túnel ah vale cuando hostia cuando aparecen los jefes no te dejan coger los ítems del suelo ah mierda se me ha ido fire in the sky aaaah huye le hago primero a estos de aquí hostia vale ese de ahí va a morir ya vale ese muerto zona completada pero si todavía queda el boss zona completada venga porque tú lo digas ese de ahí muerto como te esquive wey oye el palo este te pones a dar ahí y le das duro poco común regeneración de salud venga y ahora por aquí sí que habían cositas de coger un gorro común peor que el que tengo obviamente y aquí acumulador mediano venga dámelo pues los acumuladores los podría vender porque no los utilizo nunca y esto ah vale voy a conseguir piezas no me ha dado piezas no me ha dado piezas por aquí no hay nada pues ya está pues nada he conseguido aquí un poquito de loot mira tú y aquí culata tubería venga tipo culata de hecho se lo voy a poner alarma de esta mano dominante a distancia modificar joder culata mira tengo esta que me hace más perforación y más alcance empuñadura bueno bueno esta hace todavía más daño tipo de base aquí tengo cosas este de aquí perforación más perforación y más alcance exterminio detecta puntos le he puesto la mirilla esa y de cañón tengo este de aquí crear vale voy a gastar bastantes cosillas pero oye por lo menos aquí está mi nuevo fusil espectacular tú no cenas ahora cenaré sí ahora cenaré vale por lo menos mira ya tengo el fusil este espectacularísimo si puntos ya los gastaré luego surca peringue y apareció aquí de la nada mira ahí hay un bicho no me agarré mientras la cinemática esta ¿no? no sé comprarme este juego que no te le pones a mí me está gustando hay mucha gente a la que no le gusta pero a mí me está gustando sinceramente tendrá sus fallos y cosas pero oye sé qué es interactuar ¿qué es esto? ¿tú quién eres? ¿eres bueno o no? a veces tu mente crea una ilusión en la medida de lo posible para volver atrás en el tiempo y vivir de nuevo ¿esto es un recuerdo? ah sí soy yo el niño rata el niño rata vuelve al ataque paliza pues paliza ya está me lo cargo todos tenemos cosas que desearíamos que no hubieran sucedido e incluso recordamos ver y hacer cosas que nunca sucedieron vaya buena memoria entonces ¿qué pasa? en el recuerdo este puedes ganar o perder y depende de lo que hagas pues pasa una cosa u otra en el presente sin embargo no hay duda de que lo que recuerdes hace diferente tu futuro chan chan vaya os recuerdo que gané esa pelea claramente y la funcionalidad del automata que quieras recuperar al planeador me han dicho que el planeador es muy bueno una torreta automática planeador me preguntaba cuando te ibas a acordar de activar las salas planeadoras del automóvil a ver para usar las salas salto en un lugar alto y pulso y mantén el salto para activarlas control de innovación pues vamos a probar desde aquí arriba a ver hey por cierto esto no hacía que apreciaran unos enemigos y me dirán cosas ué planeador chaval toma ya buenísimo vale tengo que ir a que ya vas a mirar el far cry chaval far cry en este pueblo señora que le ha pasado señora señor por cierto que puedo lootear no si se podría ser el principio del final de todo que contrariedad ese de ahí creo que compró y vendía cosas puede ser si este es el de la tienda no de momento no hay que ir hasta allí aunque aquí tengo el desbloqueo el viaje rápido ese tiene una misión para mí desbloqueo el viaje rápido vamos a ver que misión cita tiene ese tráfico de esclavos furros hombre aquí no puede aparecer el transporte seleccionado como que no ah vale digo si es agua adelante rocinante esto es el hundidillo en el mejor de los casos es la casa de culto hey ya ya para que desbloquee el viaje rápido este veamos a youtube ese que lo subiré igual como vídeo extra del día pero por aquí tengo otras misiones que me he ido dejando secundarias estímulo cautivo están pero bueno más adelante a ver contigo no quiero hablar con este es muy de puro a ver beber te hace más idiota hombre encuentra la cueva a ver marquito como vamos para allá voy a ir por el agua si la verdad es que esta zona mola hey jaja esto no es una excursión es algo serio tú deja que me lia aquí con lo mío toma ya más restos electrónicos para ti buenísimos eh 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 como me cargo esto con el guantelete del infinito ah vale lo he enganchado con una cuerda y luego lo he roto vale vale algo algo confuso ya a ver chaval esta moto me gusta apocalíptico pero mola un mazo la cueva que locura dependes de ti eso que es ya está me he cargado eso vale obviamente eso no era el boss ni nada a ver más tampones buenísimo por aquí hay algo a mira que hay cositas cerrado 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 vale eso es para apagar el ventilador y no hacerme mierda ahí puzzle eh tres en raya que es esto has encontrado un puzzle de conectar cables necesitas conectar los tres cables a los puertos para resolver el puzzle cada puerto tiene un valor positivo o negativo esos valores se pueden ver por encima o por debajo del puerto para terminar con éxito el puzzle conecta los cables para que sume la cantidad que aparece en la parte inferior de la pantalla what conectar un cable al puerto selecciona what ah vale conecta los tres cables para generar un valor vale pero entonces este lo muevo arriba por ejemplo vale ya lo tengo que hacer que ya está facilito facilito ya eh del principio y del final ya lo has dicho muchas veces y esto no acaba me estás engañando vale pues vamos rata corre eso es con el puñetazo pero no ahí no por aquí no es por aquí no hay nada se llega por otro lado y esto es con el puñetazo espérate un momento un clavo buenísimo oigo ya está ¡Oigo! ¡Buenas! ¡Ay, mierda! No he huido. Palo, palo, palo. ¡Uy! Me comí sus zaskas. Me comí sus zaskas, pero es que con esto lo reviento un momento, ¿eh? Con el palo este. No me hace falta ni bloqueo. Bueno, voy a bloquear. Voy a intentar bloquear aunque sea una vez. Bueno, ya está. Lo he matado. ¿Qué me da? Unos sugus. Buenísimos. ¿Un patete? ¿Interrogar? ¿Qué? ¿Tengo que cazar todos los patetes? ¿Lo he cogido? Si, ¿no? Ya está. Ya tengo todos los patetes. ¿Eso luego sirve para algo? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una taladradora? ¡Uh, baby! ¡Es un sniper! ¡Rareza! ¡Impresionante! Hace menos daño que lo que tengo yo. No, hace más daño. Calencia de disparo mucho más rápido. Claro, pero es que dispara súper rápido. Vamos a equiparlo, a ver. Esto es para de cerca, lo revientas en un momento, chaval. En un momentísimo. ¡Eh, eh, eh, eh! Mira cómo abre eso. ¿What? ¡Turbino! ¡Rareza! ¡Raro! ¡Rareza 40! ¡Raro! ¿Pero qué es? ¿Turbino? Parte del... ¡Ah! Es parte del motor. Para ponérselo a la... A esto que llevamos ahí. A la moto de agua. ¡Eh! Legendario. Culata. Culata madera. Calidad. Pau, pau, 5. ¡Uh! ¡Uh, baby! Ahora luego solo puedo poner algo molón. Mira, más biopowers de estos. Ah, no. Ah, sí. Te quedan pocos movimientos. Ya está. Ya está hecho. Bien. Bien. Ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. Eh, eh. Joder, ¿otro? Venga. Trae pa' acá. Es una espada. Aspersor afilasmic. Tipo... Ah, esto es a una mano. No tengo activado lo de tener dos... Eh. No tengo activado lo de tener dos armas a una mano, pero si ahora no me encuentro otro arma a una mano interesante, puedo ir a dos armas a una mano. Aunque esta, la verdad es que la que llevo ahora está bastante guay. Un momento. Ah, no, no, espérate. No, ahora por dónde salgo. No me he fijado. Es por donde... No. Esto aquí es por donde vengo yo ahora. Bueno, bueno, nos vamos aquí ya. ¿No? A pirarse. A pirarse. A pirarse. Por cierto, tengo que cambiarle el motor a esto. Ahora luego se lo cambio ahí. Supone que correrá más. Aunque ya va bastante bien de velochita. Eh, eh, eh. Ahí tengo también algo que ver. ¿Qué es eso? Ah, pues eso es hablar otra vez con el tío este. Ah, ah. Me quedo ahí atrapado. Y hasta que va a llegar este video si os ha gustado y crees más. Dale a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡Guau, chai! Oh, yeah. Oh, yeah.